Siempre crees que tu ogro juega, pero en realidad el cogurrier es más hábil que tú. Mentira, Makita. ¿Puede ser un mamegucón? Ah, no, ese es el blog. No te rindas, Makita. Sigue bajando, MMR, cita. ¡Maldita, se cagaba! No pensé que ese sapo era tan basura, oh. Perdamos, mamá, gente. ¿Ya fue? Qué cólera, que me toque ese sapo. Ese sapo es un gran plufruta. La tienda rey la red.